Aupi, ¿qué tal? Soy María y estás escuchando Una Casa Propia. Hoy voy a hacer un podcast así un poquito express para hablaros de How To With John Wilson. No voy a editar el audio, por eso escucharéis como respiraciones, es y como muchas palabras vocales alargadas que debería editar, pero no lo voy a editar porque básicamente estoy preparando el siguiente podcast que requiere de mucho más tiempo, pero no quería dejar de subir este podcast. Entonces, hoy os quiero recomendar una serie de HBO que se llama How To With John Wilson. Yo me he visto un par de episodios, tres episodios o así de la primera temporada, pero hay subidas dos temporadas y en febrero de este mismo año renovaron para la tercera temporada, así que habrá todavía más. Son episodios cortitos, de unos 20-25 minutos, ¿y de qué va? Vale, pues John Wilson es una estrella underground de Vimeo que básicamente está como especializado en lo documental y lo que trata de hacer en esta serie es explicarte cómo hacer cosas muy cotidianas. Por ejemplo, hay uno que es How To Make Small Talk, ¿no? En plan, cómo llevar a cabo estas conversaciones de ascensor, estas conversaciones cotidianas superficiales, digamos, con gente, ¿no? Pero todo esto, todas estas cositas pequeñas y cotidianas, todos los How To's, les... O sea, acaba haciendo bastantes capas y acaba profundizando en el tema y muchas veces el final del episodio tiene como una conclusión o un mensaje que no tiene nada que ver con la premisa inicial del episodio. Entonces, básicamente, ¿qué te vas a encontrar en esta serie? Te vas a encontrar a un director que está empatizando con el entorno que le rodea y también a muchos personajes peculiares, personajes efímeros, ¿no? Que escuchas igual, pues, una pequeña conversación que tienen con John Wilson durante un minuto o dos, muy interesante, y luego pasas directamente a otro personaje. Y es bastante increíble porque dices, jolín, la gente así existe, efectivamente existe, y este director, pues, se los encuentra o sale a la calle más bien a buscarlos. Es una serie tierna de alguien que trata de entender el mundo que le rodea y que sobre todo mira las cosas y a la gente a su alrededor. Está grabado sobre todo en Nueva York. Entonces, también por esa parte está bastante interesante, ¿no? Parece un poco como un blog de YouTube, ¿no? Tiene esa cosa, esa esencia. Bueno, soy súper milenial diciendo parece un blog de YouTube. Bueno, parece un documental, ¿vale? O sea, está con cámara al hombro y pues grabando a gente común hablando de temas comunes. Y es muy interesante sobre todo verlo, pues, por ejemplo, en el caso del Small Talk, ¿no? Como te está diciendo, pues, cómo dirigirte a gente. Y, pues, por ejemplo, en el caso del Small Talk, no hables de cosas profundas. Hablas solo de cosas superficiales. Y te das cuenta de cómo la gente con la que interactúa, en realidad, le está contando cosas muy íntimas. Y cómo aprovechan cada situación para, de repente, hablar de la mujer de la que se están divorciando, ¿no? Entonces, es muy interesante como el contraste de lo que es un Small Talk, aparentemente, pero de lo que acaba siendo, ¿no? Y así, pues, con todos los episodios, aunque, bueno, repito, no me los he visto todos, pero todos pintan que van a ir un poco por el mismo camino, ¿no? Por empezar con algo muy cotidiano y muy pequeño y acabar por algo a lo que le da muchísima más profundidad. ¿Qué no me gusta de esta serie? Lo que no me gusta es el delivery, ni la voz de Wilson. El delivery me refiero a cómo él lee el guión que, evidentemente, ha preparado. O sea, es evidente que no es una improvisación, sino que está todo escrito y guionizado. Y está bien escrito. Pero la forma en la que lo lee parece como que quiera hacernos creer que lo está pensando, ¿no? Alarga mucho las vocales, que esto es algo que hago yo cuando hablo y no medito. Y pues eso hace que, para mí, que pierda mucho como dinamismo así el relato. A mí me saca de quicio y encima su voz tampoco me gusta, que esto es una cosa que será una rareza mía. Pero bueno. Y otra cosa que no me gusta, o sea, creo que es el punto fuerte, pero al mismo tiempo creo que sobrepasa en muchas ocasiones una línea invisible que hace que para mí sea la flaqueza principal. Que es que a veces me parece un poco pretencioso y a veces me parece que intenta dotar de una profundidad inexistente a cosas cotidianas. Y como que riza el rizo para intentar hacer algo poético, de algo súper cotidiano. Y hay una belleza, pero al mismo tiempo es como un poco pedanta, la verdad, la Wilson. O sea, quiero decir, me recuerda mucho a, pues eso, ¿no? Mítico bolsa de plástico volando en American Beauty, ¿sabes? Que dices, a ver, sí, I see the beauty, pero chica, ya. O sea, pues me siento un poco así en muchas ocasiones, pero está guay porque te das cuenta de que tú vas por la calle y no te paras a, no sé cómo explicar, no te paras a mirar o a escuchar o a hablar con una desconocida, ¿no? Como que yo muchas veces me pongo los cascos sin música solo como para asegurarme de que nadie me va a hablar. O sea, es un poco fuerte. Entonces, os quería hablar de esta serie que, como repito, está en HBO. No voy a editar el audio si ves que hablo, o sea, que respiro muy fuerte, no me estoy ahogando, hablo así al parecer. Y nada, pues es que ricasco, si alguien me ha escuchado, espero que estés teniendo un buen día, espero que tengas un buen, buen día. Y si no lo tienes, pues nada, que te veas algo guay, how to with John Wilson, por ejemplo, y que te comas algo rico. Nada, un besito. Agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!